Estamos en línea, estamos online, hoy martes, martes nueve de marzo del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors. Estamos ya con toda la actitud iniciando este programa. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, señoras y señores, tenemos un programa padrísimo. Vamos a platicar del TikTok y para ello tenemos a una invitada que es especialista en estos temas. Ella se llama Lulú Ortega y el día de hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Lulú? Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarte, mi querido compañero, el señor Lulú del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Oye, muy bien y muy contento de tener aquí a Lulú con nosotros, que nos va a hablar de una red, ¿no? Una red social ya muy conocida y que trajo, híjole, bastante, bastante, bastante talento a esta red. Mucho talento, muchas risas, muchas cosas interesantes y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Exactamente. Vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de muchas redes, pero el día de hoy vamos a hablar de TikTok. Esta red, pues que la verdad es que está ganando cada día más terreno en todo el mundo, no solamente en México. Y, bueno, está ganando un terreno que está ahí, pues muy fuerte, latente, todavía no se concluye, pero está Walmart. Walmart está atrás de esta red social. Al comprarla sería una venta, dicen, de 20 mil millones de dólares, imagínense nada más, lo que representa esta aplicación. Y de esta manera, pues, bueno, Walmart se metería al negocio para, pues, poder competirle de alguna manera a Amazon. Y así de fuerte está esta red social. Y, pues, vamos a platicar con Lulú porque la verdad es que Lulú tiene una facilidad para hacer esto de Lip Sync, que es, ahorita vamos a ver algunos videos. Desafortunadamente no podemos poner los videos aquí mismo. Estuvimos haciendo pruebas antes del programa y se desfasan, se ve muy bien la imagen, pero, pues, no sincroniza bien con el audio. Bueno, son cosas, uno de nosotros son cosas del Zoom. Estamos usando el Zoom para poder conectarnos al Face. Y entonces, bueno, tanta tecnología de repente no empata con otra. Pero, pues, vamos a ver a la antigüita. Mi compañero Leo va a poner los videos, pero antes, pues, Lulú nos va a platicar. ¿Cómo le haces, Lulú? ¿Cómo le haces para esto de los videos? Porque platicábamos previo la semana pasada cuando hacíamos un Zoom contigo, Leo, y un servidor. Y nos platicabas que, bueno, arrancaste como muchísima gente prácticamente cuando empieza la pandemia, ¿no? Exactamente. Hace un año. De hecho, este, luego los TikTok los subo al Face y me llegó una notificación de hace un año subiste este TikTok y era de los primeritos. Entonces, al principio sí me costaba trabajo. No entendía bien lo que se tenía que hacer. Empecé yo a ver muchos y veía que eran audios, pero no sabía ni cómo jalar el audio, ni qué hacer, ni si tenía que hablar o no hablar. Y, este, pero pues ya la, la, el tiempo que tenía, este, lo fui entendiendo más. Y ahorita ya no me cuesta trabajo hacerlo. Empatar el, el audio ya se me hace muy fácil. Bueno. Bueno. Pero antes, antes era, para mí era complicado. Recién empecé, era muy complicado. Ajá. Bueno, pues yo creo que. Oye, de esas veces. A mí se nos sigue siendo complicadísimo, ¿no, Leo? Oye, de esas veces que tienes que poner el video más de 20 veces para que te caiga y para que estés ahí. No, sí, claro que sí. Nosotros tenemos uno ahí. A ver si ahorita lo podemos poner, Viqueo Marito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero primero los de Lulú. Ya después Lulú que nos califique y nos diga a ver qué tal. No, pues nos va a poner, nos va a poner un, un, un cinco, ¿no? Si bien nos va, nos va a poner un cinco. Pero bueno, si, si quieres vamos a ver algún video de Lulú precisamente para que la gente vea, pues, de qué estamos hablando esto, de cómo se hace, cómo se empata precisamente, ¿no? La, la voz. Cabe mencionar, bueno, la gente que no sabe de TikTok porque hay gente que no sabe de TikTok. La gente que no sabe, es como decía Lulú, el audio ya existe. Entonces, ella lo que va a hacer es el movimiento de labios para que empate exactamente con el audio que sí existe, que ya estaba previamente grabado. Así es. Exactamente. Bueno, vamos a ponerlo. Voy a apagar mi luz y voy a poner el video, ¿sale? Te voy a poner a... Oh, yo le digo, mira, eh, tengo que, eh, mira, Netflix, algo así, no tengo internet. Netflix. Netflix. ¿Neflis? ¿Sabe alguien quién es Netflix? Netflix. Netflix. ¿Es una cosa que hay en la televisión? Netflix. ¿Es una cosa? Eso es como una cosita roja que tiene, que dice Netflix. ese audio es de una chica que sacó, que se hizo viral con el tema del potasio entonces ya el aguacate y justamente ahorita si hay peluches hay sudaderas del aguacate y todo el mundo dice el potasio eso me costó un poco de trabajo tengo que aceptarlo oye ese audio ¿es mexicano? ¿no verdad? no es que como dominicano tiene un acento medio raro pero de todos modos y también está difícil hacer ese tipo de o es lo mismo lo hagas con un español por ejemplo dominicano, venezolano es igual porque yo me he fijado yo me he fijado que hasta los respiros el timing por ejemplo cuando tú te tienes que callar y la otra persona habla exacto yo digo que es una actuación porque inclusive volteas das el timing como si te estuvieran preguntando y todo eso entonces es lo interesante precisamente de los tiktoks ¿no? así es si no nada más es empatar la boca sino que hay ruidos por ejemplo a lo mejor que pegan en la mesa o que jalan algo o que alguien está comiendo entonces eso también se tiene que que empatar o sea para que se vea bien exacto oye a mí los que me encantan son de una un sonidito que no sé qué dice no sé en qué idioma lo dice pero se caen las cosas o se avientan las personas que es me voy a matar uy nunca he entendido nunca he entendido qué dice o sea nunca pensé que dijera me voy a matar dice me voy a matar uy y es un tipo que lo están entrevistando y él dice que estaba viendo no sé qué y que me voy a matar uy entonces ya lo sacaba a todos lados sí le causa mucha risa por todo lo que pasa y yo me imagino por ejemplo la gente porque tiene que ser en el momento del ese ese momento en el que se tiene que aventar la gente a la alberca al sillón hay gatos ponen también videos de gatos que se van a abricar y se caen y se caen exactamente es algo que la verdad a mí a mí me costaría mucho trabajo pero si es cuánto tiempo se le tiene que dedicar a esta red social pues un ratito de hecho al principio fui muy criticada por eso porque ha sido ay no tienes tiempo o sea ya ponte a hacer algo ponte a estudiar ponte a trabajar ponte a hacer cosas pero realmente yo los hago cuando tengo el tiempo libre o sea si ya hice ya fui a trabajar o ya hice mis cosas en ese momento lo hago de hecho hay uno que les comentaba el del pollo hay uno de un pollo después este es el que más vistas he tenido y lo iba a hacer cuando ya me iba a acostar y fue así de no tengo nada que hacer y lo grabo me empezaron a llegar notificaciones y notificaciones y este como ahorita como ahorita y este y notificaciones y mensajes y qué bien lo hace si me divierte y todavía yo digo o sea no es que realmente estaba yo con mi luz y esperan o sea fue un momento que ya no tenía nada que hacer y lo hice ¿no? entonces si este pues si se lo tiene que dedicar de hecho yo tengo como creo que más de 300 videos que bárbaro wow estamos hablando en promedio un video por día si estamos hablando que Lulú tiene pues no sé ya un año en estos 365 días quítale los fines de semana hoy y domingo pues está haciendo un video diario entre semana ¿no? exacto promedio si a veces me aviento dos tres pero si en promedio exactamente es eso ahora había escuchado no sé si estemos bien Lulú había escuchado que precisamente el éxito de esto del TikTok no este no es idear mucho pues cómo hacerlo y de dónde sacar el video etcétera sino estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo ¿cómo es tú? pues uno se te va a hacer viral otro más o menos va a tener vistas y tú no sabes cuál es el que va a pegar o si ya sabes este va a pegar muy fuerte y este no no lo sabe no de hecho hay ha habido ocasiones que digo este me gustó tanto que seguro va a tener un buen de vistas y un buen de likes y no tiene ninguno y hay mucho contenido por ejemplo yo los que disfruto mucho son de chicos que por ejemplo les hacen preguntas y ellos contestan hay estandoperos también que contestan pero súper chistoso y yo bueno me divierten obviamente los que no me gustan son las chicas que salen bailando porque pues obviamente yo nunca lo voy a hacer ok a ver eso te iba a comentar y qué bueno que tocas el punto porque yo he visto de repente videos que sí por supuesto que te alcanzan el millón dos millones no sé y chicas que de la nada de repente igual se hacen pues muy no sé cómo decirlo virales muy virales muy virales en la misma red de tiktok pero es lo que tú estás diciendo tienen que enseñar parte del cuerpo tienen que bailar muy este muy sugestivas etcétera y bueno pues hay público para todo cada quien se respeta por supuesto se respeta hay chavas que lo hacen muy bien que bailan muy bonito etcétera y hay de todo sin embargo yo creo que el valor es precisamente cuando haces un contenido en el que te estás dando a respetar tú misma porque tú te vas a respetar tú no tienes ningún video con ninguna insinuación sexual con ninguna connotación sexosa al contrario todos tus videos son nada más tu cara haces el el famoso lipstyn y este y tiene mucho jale entonces estábamos viendo que al día de hoy tienes que ya son quince mil no trece mil no trece mil seguidores trece mil cuatrocientos trece mil cuatrocientos seguidores señoras y señores cuando yo tengo noventa y siete creo que bueno que tienes noventa y siete yo creo que tengo mis seis no es que yo la verdad es que no le hemos dedicado mi querido león exacto tengo noventa y siete oigan síganme voy a hacer promoción tengo noventa y siete déjame 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 busco para ver cuántos tengo yo eso que ya me sigue Lulú eso que ya me sigue ya 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 te sigo allá oye sígueme a mí para tener uno más Lulú por favor yo ya te sigo a ti ahora les voy a poner ahora les voy a poner el de Lulú para que vean cuántos tiene hombre ve nada más tengo tengo cincuenta y uno pero ¿cuánto tiempo tienes haciendo? no me acuerdo también lo abrimos en este en este año en este periodo sí pero hemos subido quince videos a lo mucho exacto ay perdón sí es que es eso mientras más subas más contenido subas pues la gente te va te va a empezar a ver a mí me pasó que un chico me mandó un mensaje y me dijo tu video lo acaban le acabas de llegar al whatsapp de mis papás órale entonces yo dije es sencillo pero era amigo tuyo no no una persona una persona que no sé quién sea que ahí se hubiera fíjate que padre mira aquí está aquí está el tiktok de Lulú trece mil cuatrocientos síganla síganla para que vean los videos que tiene Lulú y están bastante bastante buenos Lulú Ortega ocho todo junto Lulú Ortega ocho así es por supuesto estamos hablando de tiktok y van a ver videos muy buenos ¿por qué no vemos otro videito mi querido Leo de los que tenemos de luz para que vean esto de la sincronización ok voy a apagar la luz te voy a poner en pantalla completa espérame aquí tengo este mis manos ahí va los primeros también a ver ahí te va ahí va tres dos uno yo creo que dice mi pan me encanta mucho el pan pero no entiendo por qué baila yo escucho que dice mi pan no 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 dice mi pan chum 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 ñam 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 pero la parte de ñam 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 no lo entiendo es porque le gusta el pan cuando te gusta algo tú dices ñam 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 sí pero la parte del chum 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 no le importa esta pegajosa y mañana lo aguantito apágalo yo también lo haré hay que conseguir pan este fue otro más este que tuvo jale o no este fue de los primeros casi no de hecho es un ese es uno de los que dije ay este me gustó y aparte como era un audio que se había hecho viral dije pues ese lo voy a hacer y va a jalar no creo que no sé exactamente cuántos likes tiene pero tiene muy pocos y es de los primeros de hecho ajá adelante para para que si realmente lo que quieren lo que quieren es que se hagan virales sus videos hay que utilizar los audios que en ese momento se están haciendo virales y ponerlos hashtag también o los efectos ¿no? fíjate ajá los efectos pero lo que jala mucho son los hashtag ajá y cuando y los que son cuando nosotros empezamos a poner hashtag empezamos a ver cuántas visualizaciones tiene y hay que elegir como el que tiene más porque eso quiere decir que la gente está buscando esos y va a aparecer tu video ok o sea por ejemplo el hashtag del me voy a morir ¿no? por ejemplo eso lo busco aparece dentro de los primeros ah me hago uno y ya puede que aparezca dentro de los mismos porque es lo que la gente busca y aparece por automático el algoritmo de tiktok ya lo lanza exactamente muy bien muy bien mira milito ya está ya está al camino a la fama ya voy para allá ya el me va a morir me va a morir me va a morir me va a morir me va a matar no lo entiendo oye milito tienes este tienes ahí comentarios quieres que los diga yo este sí por favor los digo yo ajá sí por favor ok vámonos rápidamente guadalupe choa dice hola hola lupita pili hola un gusto igual pili guille qué gusto qué gusto que estés con nosotros guille saludos igualmente pili dice qué padre que nos muestre cómo realizar los tiktoks mucho gusto lulu es un don hacerlo lulu también comentó perdón pili comentó también lo harían muy bien leo maro y cuál es su tiktok así este pues está fácil el mío es maro ponce y el de leo es leo del arte no lito no es leonardo daniel ochenta y siete porque los haces tan difíciles mi hermano esa es otra regla pues es mi nombre nada más leonardo daniel ochenta y siete este es mi nombre y así me encuentran fíjate que no sé por qué no lo puse con mi nombre leonardo de olarte pero está como leonardo daniel junto así tal cual leonardo daniel junto ahí está es más leonardo daniel cuarenta es ahí está ni siquiera es ochenta ya ves te digo que no regla número uno cuarenta regla número uno traten de uniformar todo es decir leonardo daniel en todas o leo en todas o lito en todas pero que todas sean las mismas porque así es más fácil de que la gente diga ah pues lo busco igual no déjale cambio mi nombre cambia el nombre que está más corto también yo le voy a poner leo de olarte pónle lo de olarte pili dice que bien lo haces lulu muy fina eres y perfecta tu sincronización en los videos kati dice hola sobrevivientes yo tengo tiktok yo no tengo tiktok bueno hay que hay que bajar el tiktok y este lo bajas rapidísimo abres tu cuenta rapidísimo lo puedes sincronizar con facebook y ahí están si ustedes no quieren subir videos también no tienes que subir videos puedes bajar tu tiktok y ahí puedes ver no lulu exactamente no es necesario subir de hecho también tiktok tiene una o sea si no quieren hacer videos y también se pueden subir nada más imágenes imágenes ya que ya tengan o un video que ya tengan y lo pueden subir también ok pruébenlo pruébenlo porque vale mucho la pena y mi querido lito vamos antes de que lulu nos dé unos tips precisamente de qué onda cómo arrancamos con tiktok tú tienes un un tercer video no aquí lo tengo a ver ahí va déjame ver quieres poner el de nosotros para que nos califique lulu si hasta el último primero los de ella ahí viene el otro voy a apagar mi luz ay perdón no se escucha espérenme yo tengo una cosa que uno sube videos que copia ay si ya lo pasé no si y también tengo tú tienes instagram y cuál es la otra facebook tengo también el intel gran ¿cuál? intel ¿cómo llamas? intel gran esa es nueva habla que sí no es instagram intel gran oye esos esos audios tú los bajas o también ya están viralizados en tiktok ese se bajan lo que pasa es que cuando nosotros estamos dando scroll estamos bajando deslizando aparece en la parte de abajo el audio y un como un disco ajá ahí le damos click y ya lo puedes meter a tus a tus favoritos ah ok y ya de ahí a cuando vamos así es como tú decides hacerlos o sea primero escuchas el audio y luego dices este va a estar vaciado yo lo hago y ya es cuando haces el video así es ahora de escucharlo que empiezas a contar ahí es lo que decíamos muy importante el timing cuéntanos segundos o cómo le haces por ejemplo ahorita que estaba hablando ahí la persona tú cuentas porque también tienes que tener muy buena muy buena memoria para que tú sepas en qué momento respira comenta algo voltea etcétera sí exacto no lo cuento tal cual o sea primero lo escucho después bajo ya el audio y lo empiezo a reproducir hay algunos que me cuestan mucho trabajo por ejemplo acabo de hacer uno de Niurka ah sí lo vi mucho trabajo porque lo hablan muy rápido algunas cosas no se entienden los sonidos pero hay otros por ejemplo los que me gustan son los chistes de me caigo de risa esos me salen súper rápido y hasta el cuando truena en la boca cuando suena o sea pero no me lo escucho una sola vez y ya lo hago después qué bárbara no hombre yo creo que aunque sea un chiste de Pepito primero de primaria tendría yo que escucharlo cuatro o cinco veces tienes ahí el que hicimos Leo el que hicimos de dúo sí aquí lo tengo déjalo es lo que estoy buscando y aún así no nos empatan bien las voces fíjate ahí nos va a calificar Lulú pero sí estamos pésimos a ver ahí te va espérame es que le tengo que subir le pago aquí ahí va el de nosotros hello hey hello and where are you from? Mexico ¿y es? también ¿entendés? ah mira la más que ¿entendés? ¿cuántos likes tienen? es de Oscar es de un Oscar 85 likes tiene y es el que más reproducciones tiene de mi perfil tiene 1370 reproducciones 85 likes y eso lo hicimos ¿cuándo fue? mi querido marito creo que fue creo que en octubre ¿no? dice 22 del 07 22 ah yo lo hice el 22 de julio o lo subí ese día no sé si lo subí ese día el 22 de julio yo lo debería haber hecho un mes antes yo lo debería haber hecho un mes antes ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer uno con Lulú y vas a ver qué exitazo vamos a tener sí yo creo estuvo muy bien estuvo muy bien está bueno ¿cuántos nos pones de calificación Lulú? un 10 estuvo muy bien de verdad de verdad estuvo muy bien ahí está pasamos la prueba marito pues oye no estamos tan mal fíjate yo subí uno uno que tuvo pues pocas reproducciones también igual fueron 235 pero este fue de maquillaje de brujas igual maquillé a mi hermana y también lo mismo o sea como que les gustó no sé o sea yo los vi estaba probando sí es que fíjate estaba probando porque yo he visto unos tiktoks que ahí es mi duda o sea ¿cómo pueden grabar? hay muchos que graban así saliendo de mi casa llegando al aeropuerto subiendo al avión llegando del avión aterrizando llegando al hotel en la playa ya acabo en el antro y luego en la noche y luego ya después al día siguiente ahora sí vámonos llegando a casa van pausando van pausando lo dejan en stand-by pero no se pierde el video ¿verdad? yo la verdad es que por eso por eso hice este porque dije ¿este cómo cómo lo hago? y ya o sea en realidad fue desde que ella empezó bueno ahí de ahí empecé a maquillarla él empezó a maquillar y ya queda ahí como la monja ¿no? ajá pero o sea fue todo lo que yo logré hacer digo dije probando a ver y pues dije algunas reproducciones y aparte creo que le gustó la gente es que esos los maquillajes están los buscan mucho y más las transformaciones eso eso se hace muy viral oye hay una que bueno que siempre este no sé si la has visto no sé cómo se llama es una es una chava este que se maquilla muy bien de diferentes personajes pero siempre sale como esta canción del payaso la de nunca la has escuchado nunca la he visto muy friki no no la he escuchado y luego empieza así pero ella se va maquillando y haciendo maquillajes no 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 tremendo yo creo que fácil se debe tardar con esos maquillajes cinco horas seis horas exacto es un trabajo ese sí es un trabajo muy pesado o sea hay gente que luego se tarda hasta cinco o seis días en hacer sus sus maquillajes y sus sus videos hay un chico que hizo la transformación de Betty la fea y salió creo que hasta en las noticias tiene muchos seguidores pero él hace las transiciones o sea hasta gira la cabeza y ya aparece ya maquillado gira y aparece otra vez maquillado está muy padre es de verdad eso es un trabajo muy muy pesado muy creativo muy creativo y te voy a decir algo o sea el otro día le estaba comentando a Amaro le estaba diciendo oye este quiero traer aquí pues a programa que nos cuente cómo fue que creció de una manera exponencial el este este niño que llamó creo que se llama que está enseñando maya a través de los tiktoks no sé si lo has visto ese es uno también está el licenciado Armando no me acuerdo cómo se llama el licenciado que siempre le preguntó oiga ¿cómo le hago para salir usted me puede ayudar a salir de la zona de este de los bateados por ejemplo así decirlo y él siempre contesta no siempre dice no primero tienes que hacer esto no sé si lo has visto ese es uno de los de los otros que también me gustan digo y hay bastantes ¿no? hay bastantes y cada vez hay más y ahora ya hasta aparecen anuncios como en todas las redes sociales bueno como facebook instagram ya se pueden hacer anuncios de productos de empresas de lo que sea ya se está este ya son pautas también se están metiendo antes no lo había y es que ha tenido un un crecimiento impresionante de hecho este ya ha superado a facebook instagram y snapchat en descargas tiktok fíjate no bueno te digo que está el interés precisamente de walmart ¿no? imagínate para que walmart quiera entrarle y es que la verdad tiene mucho el tema de que son videos muy cortos realmente a la gente para llegar a la gente es algo directo y muy corto la gente no se espera tanto al a que sea muy largo un anuncio o alguna cosa así lo quiere rápido y eso es lo que tiene este tiktok muy bien oigan pues si están de acuerdo vámonos con los tips de que ir a lulú para que déjame quitarle estos sonidos de acá ok adiós y nos vamos con esto que nos preparó lulú precisamente de los tips son tres tips que nos va a platicar ahorita lulú para la gente repito habrá muchos chavos que nos ven que digan ah pues yo ya sé manejar todo eso no por supuesto estamos hablando para la gente no y es que hay muchísimos muchísisísimos claro por supuesto entonces nos vamos con esto de hazme una pregunta esto yo la estaba viendo y esto es nuevo no eso es nuevo eso es nuevo y es la gente siempre quiere estar como en contacto con la persona que está haciendo los videos y el hazme una pregunta que aparece justo debajo del perfil es para que hagan cualquier pregunta y la persona que hace el video puede contestar con un con un este contestando directamente o con otro video así es ok y eso como como lo activamos entonces eso lo van a activar en los tres puntitos que tiene el perfil que está en la parte de arriba y viene está en perfil son tres puntitos y viene en herramientas del creador ok y viene preguntas y respuestas ok ya con eso habilitando el preguntas y respuestas aparece ya en rojito este hazme una pregunta ok y esa función dices que bueno es para estar como un poquito más en contacto con la gente que te sigue te hacen una pregunta y a ti te llega me imagino como aparece ahí uno va a apretar ese rojito la pregunta es una pregunta y aparece ahí se despliegan todas las preguntas que se hacen normalmente yo he visto que dicen este de dónde eres o mándame un saludo o algo así entonces ya se manda se puede hacer el video y aparece la pregunta que se hizo en ese video o sea me voy directamente es que es que me voy directamente a los tres puntitos que están en la parte superior derecha por decirlo así viendo yo de frente a la pantalla así es y ahí me despliega este ajustes y privacidad en herramientas de creador herramientas de creador no lo encuentro lo voy a tener que buscar pero bueno ok perfecto hay que cambiar la cuenta a que sea creador y no no te aparece herramientas de creador no le doy en los tres puntitos me parece administrar cuenta privacidad seguridad saldo tick code tick code compartir perfil notificaciones idioma de aplicación preferencias desintoxicación digital sincronización familiar accesibilidad liberar espacio ahorro de datos etcétera pues ya me lo llevo estoy a la mitad ya vaya ya con eso por favor a ver vamos al siguiente tip y si quieren ahorita vamos con las preguntas porque hay algunas preguntas por parte del público número dos esto es interesante porque es igual como las redes sociales como facebook si quieres que tu que tu contenido se haga este viral o que genere lo que le llaman este orgánico contenido orgánico a la hora de esto es bien importante saber en qué momento voy a publicar y mucha gente lo va a ver la primera opción es como si creáramos un video para crear un video bueno ya lo saben es apretando el signo de más y en la parte de abajo este este sí tiene que este está habilitado a partir me parece que de los mil o dos mil no me acuerdo ahorita no tengo bien el dato pero seguramente a ustedes no le va a salir el live entonces que gacho nos acaban de hacer menos oye seguramente ustedes ni los conocen y no sé qué hago aquí seguro ustedes tienen nomás un botón para grabar de seguidores para que puedan hacer live eso también eso es interesante claro tú has hecho live yo no he hecho live no me he atrevido lo quiero hacer pero ahí voy hubieras hecho el live hoy precisamente lo hubieras hecho al mismo tiempo tu live exacto pero bueno ahí en la parte de abajo va a decir actualmente hay en mi caso por ejemplo hay dos dos mil setecientos seguidores activos entonces digamos que ahorita pues está bajo porque he tenido tres mil cuatro mil entonces a lo mejor si yo quiero que mi video se haga viral ver en qué momento está más hay más seguidores activos para poder publicar mi video oh fíjate eso está padre está interesante esa es la primera la segunda que es la que está del lado derecho igual dice nos vamos igual a herramientas de creador y dice estadísticas ahí por ejemplo ahí cuando lo puse tenía veintiséis mil seiscientos cuarenta y uno eso y tiene abajo que va en aumento o sea que hay más gente que me está viendo constantemente y ahí viene por viene por días y viene también por horas entonces ahí yo puedo ver en qué momento está mi gráfica un poco más arriba para poder para poder este publicar a ver dinos algo obviamente las gráficas son personales pero más o menos para darnos una idea de tus videos qué día es el que más impactos tienes y qué hora a qué hora por ejemplo ahorita me está me arroja que el 4 de marzo es cuando fue cuando tuve más visualizaciones de mis videos el jueves fue para el día 7 empezaron a aumentar mis seguidores el día 7 y visualizaciones ya directo de mi perfil no de los porque aparte los videos aparecen en para ti entonces a lo mejor esos videos para ti son los que más me han estado viendo pero ya que la gente entre directamente a mi perfil el día igual el día 4 de marzo fue cuando más personas tuve visitando mi perfil ok ahora otra una cosa ese día subiste video ese día subí si ese día subí video no he checado que tanto aumentó mi el ok eso es lo que te iba a decir porque ahí obviamente uno va midiendo esas métricas nos sirven precisamente para poder decir este tipo de video le gusta a la gente a esta hora y ese tipo de cosas pues obviamente nos ayuda muchísimo a poder tomar en serio esta red para poder inclusive pues monetizar en un futuro ¿no? exactamente exactamente ok muy bien vamos al otro tip el famoso yo pensé que era lipstick lip sync y es lip sync ¿verdad? es sincronización de labios que es lo que estábamos viendo ahorita precisamente en uno de los videos de Lulú que precisamente el chiste es que cuando uno está escuchando el audio tú pues como como seguidor lo que estás viendo lo estás viendo perfectamente en sincronía con los labios y dices oye qué bien lo hacen ¿no? sí de hecho eso es lo que a mí me han dicho mucho me comentan este que lo hago perfecto que parece que si es mi voz me han preguntado entonces si es bien si es importante el que se se oiga o sea que parezca que estás hablando puse ahí dos chicos que para mí son de los que de lo que yo he visto los mejores también que también les han hecho muchos comentarios de de que hacen muy buen lip sync y que y tienen mucho más seguidores que yo de hecho pero ese es el ese es el tema o sea realmente que 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 la voz o sea que la boca empate con la voz con lo que cantan con lo que dicen con todo entonces si es bien importante ok pues ahí está mi querido Leo este ya te dieron ganas de hacer bien tu tiktok hermano ya mira ya en el ratito que estuvo aquí explicando como que seguí las instrucciones pero ya le cambié el nombre esa es una de las cosas ya le puse mi nombre y ya le puse el seguidor ya me siguen como me encuentran como Leo de Olarte ok todo junto Leo de Olarte así va Leo de Olarte 87 así tal cual y este aquí nos está preguntando Sergio Medina le mando un abrazo a Miquel Sech dice el tiktok genera ingresos de qué forma se establecen los pagos no ahorita no se tiktok no está monetizando no es como youtube no eh aquí lo que hay es que si tú invitas a a tus amigos a mandas enlace y entonces dependiendo los que vayan descargando esa aplicación por tú por medio de ti por medio de tu de tu enlace te van dando dinero entonces pero es no no funciona como como youtube por ejemplo claro y como cuánto te dan por enlace más o menos por persona creo que son como 10 pesos hoy paga mejor o sea paga muy bien porque hay otras aplicaciones como la de likey o la de kawaii que también están ahí que son muy parecidas a estas es casi lo mismo que te están dando creo que 5 centavos por compartir o 10 centavos una cosa así dices no bueno o sea si es como menos aquí la persona tiene que que descargar o sea que tiene que descargar el el la aplicación para que te den el dinero ok perfecto está bien muy bien bueno está bien para tiktok en el caso en el caso y nos lo está comentando kati dice la reina del tiktok entiendo que es erico buenfil y el rey es jose eduardo derbez pues ellos si generan pero ya generan un un tipo de ingreso directo ¿no? de hecho salen patrocinadores ella este me parece que sacó creo que pinol y no sé qué otras cosas entonces bueno ahí ya ganan ellos de otra forma claro por supuesto es lo que nos es lo que nos contaba carlos eduardo rico ¿no? que por ejemplo él lo empezaron a ver algunas marcas en sus tiktoks y vio el empuje que tenían y ya se comunicaron directamente con él para hacer este tipo de cosas si aquí no es tanto que te pague la aplicación sino es que tú te hagas mirar y que de ahí tú salgas te salgan te salgan más cosas por ejemplo hay cantantes también que meten sus audios o sus canciones para que esto se haga viral en el caso por ejemplo de Camilo él si se escuchaba en algunas estaciones y Spotify todo el rollo pero ya sus canciones como tal dentro de de tiktok han pegado muchísimo se han hecho muy virales ya va para arriba sí lo que puedo este bueno sí se hacen virales pero se hace viral como la parte más este como de coro ¿no? o sea sí lo he visto por ejemplo como la de este de Weekend de Blinding Light que o sea nada más fue un cachito ¿no? son 30 segundos menos de grabación y eso es lo que se viraliza ya cuando escuchas la canción exactamente entre el baile y demás se han hecho virales un montón de canciones por esto ¿no? también el de me miro y lo mire sonreí y sonrío lo que hacen las personas por ejemplo si le gusta la canción a lo mejor le ponen en Shazam o alguna cosa y se van y bajan la canción la canción ajá pero ya escuché esa canción y no está así que diga nada más es esa parte la padre o sea la demás no me gustó ¿cómo va? a ver otra vez ¿cómo va? es que no me la sé bien o sea hace pedacito otra vez a ver si dice ¿cómo? la mire y me miro sonreí y sonrío y luego de ahí no sé le invité a bailar ¿no? y dijo que sí no sé por ejemplo hay otra que está rico 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 y también exacto nada más esa parte está padre exacto sí sí pero bueno es una descarga para el artista ¿no? exactamente exactamente por supuesto oye aquí Yasmín dice buenas noches Lulú ¿qué es lo más creativo que has visto últimamente en TikTok? lo más creativo lo más creativo son los maquillajes de creatividad los maquillajes o sea el que vayan paso a paso el que va a o que aparezca la chica porque hay muchos chavos que se maquillan entonces ya el el hacer las transiciones que de repente está sin maquillaje giran la cabeza y ya traen una parte del maquillaje o hacen algo eso para mí es muy creativo ok muy bien la misma tengo otra pregunta hoy en día en Instagram y TikTok son muy similares ¿cuál consideras que es mejor y por qué? lo que es que es diferente por ejemplo en el Instagram si haces videos pero pues no hay el audio ¿no? que es lo que la gente le gusta TikTok es como para más diversión como para estar sin hacer nada y hacer un video son públicos diferentes ¿no? yo creo yo creo que son públicos diferentes porque el TikTok sí como dices tú es que la gente como que no tiene muchas cosas que hacer en ese momento y se distrae te pones yo me he pasado mucho tiempo en TikTok no me meto casi no me meto pero cuando me he metido sí te clavas porque entonces empiezas es muy fácil el swipe estar moviendo y este y te ves 60 videos en un ratito exacto esa es una de las cosas que pasa ajá en Instagram por ejemplo pues lo usamos mucho puede ser para promocionar tu trabajo para hacerte que te conozcan lo que haces vendes y todo eso o sea realmente sí siento que cada red tiene su su este su público claro fíjate que eso que estabas mencionando sí es cierto bueno el que les comentaba hace rato era tus santos 322 ese es el chavo que enseña maya chavito entonces él es uno de los que a mí porque TikTok también como que tiene estas personas que de repente dicen ya deja de ver a puro cuate que está hablando de cosas que no ni al caso o que están bailando ya sabes pero es lo que más mala sí pero fíjate este chavito a mí me llama la atención porque enseña maya entonces le preguntan oye cómo se dice hola aquí por ejemplo dice hola buenas noches me puedes decir cómo se dice mi nombre tal y cómo se dice hola y bla bla y él ya lo dice y va enseñando esa es otra de las cosas que también muestra la plataforma o sea si tú en tu vida habías pensado estudiar o al menos saber cómo te cómo saludar en maya no este pues vas y ya te causa la curiosidad y igual como se viraliza una canción vas y te metes ese ese tiktok y ahí es otra de las cosas que jala por supuesto yo he visto varios así perdón pero he visto varios así parecidos de gente que te enseña alemán o te enseña francés o te enseña italiano y bueno recordemos que ahí está super holy que cómo se hizo igual famosísima por enseñarte inglés no cómo se pronuncian precisamente en inglés yo creo que es cuando encuentras el nicho el nicho que todavía nadie ha descubierto y que tú lo explotas y dices a ver yo voy por aquí porque soy especialista en esto no y prende no y además lo que está también padre es que por ejemplo personas que se dedican a enseñar inglés por ejemplo o que quieren otro tipo o que hacen otras cosas puedes poner tu link de instagram claro entonces ya de ahí de tiktok migras a instagram entonces ya conoces más de lo que hace si da clases donde las da si vende tal cosa donde las puedes lo puedes adquirir con ella entonces también es una una parte de e-commerce también por supuesto exactamente tenemos saludos ¿tú quieres que los diga o los dices tú? aquí el último que tengo es el de Sergio Medina por ahí Luna dice hola buenas noches este Pili Gerre mi hija es buenísima y me enseña eso también eso también es otra de las cosas que me está gustando mucho muchas de las personas que pensábamos que nunca iban a entrar a las redes sociales están entrando y ya se han viralizado muchas personas de la tercera edad y personas adultas que también les fascina mostrar lo que ellos saben hay un señor que apenas se viralizó en tiktok creo que fue en esta red social o en instagram no recuerdo bien pero creo que fue en tiktok donde él toda su vida fue barman entonces como toda su vida fue barman empezó a enseñar así vamos a hacer una piña colada y él solito ya quedó y así fue creciendo y se viralizó el señor tiene 82 años creo estabas diciendo ahorita precisamente yo también empecé a seguir a un chavo que hace todo eso de los cocteles y te explica las bebidas y tiene una brutalidad tiene cientos de miles de seguidores que dices que bárbaro como lo siguen tanto oye los que cocinan los que te dicen hoy vamos a hacer unas carnitas a la pum híjole un millón y medio de likes miles de comentarios ya estoy pensando mejor en hacer eso hoy vamos a hacer tacos dorados todo pega digo porque te ríes los lobos es comida y saben ricos y si de verdad si jala mucha gente también eso si claro esa es la ventaja de tiktok que estamos enseñando o enseñas lo que haces en 60 segundos máximo exacto y este y es rápido y la gente sabe que hace si le gusta empieza se empieza a viralizar y eso está muy padre exactamente mira por ejemplo esto es de maquillaje que bárbaras no o sea como se maquillan como esto es un trabajo de 6 horas de 3 horas no si la verdad es que si es un trabajo tremendísimo y mira ya viste o sea viste el cambio sí está canico o sea está muy canico sí 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 aunque cabe resaltar que a mí también me gustan los tiktoks de ahorita por ejemplo está mucho de cáncer la de tu cabeza en mi hombro que está como es como sexy no sé si la han visto no sé esa está padrísimo la verdad es que hay unos tiktoks que valen la pena digo no es nada malo es sexy es padre hay uno que comentaste de sexy hay uno que está el chavo o chava no sé y ya me sé de repente se apaga no me acuerdo ahorita cuál es la canción pero se apaga y aparece el cuarto como oscuro rojo es ese es ese sí que dice tu cabeza es mía y ahí y empieza el cuarto y nada más se ve la sombra y dices sí 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 está bonito está bonito y aparte hay otros ahorita está saliendo no sé cómo se llama esta canción marito tú que sabes un poquito bueno es que no me sé el nombre que es también de hacer que strong creo que se llama no sé la canta un afroamericano y está así que pasan así la mano de un lado y luego pasan la mano del otro y cuando dicen strong hacen así pero pues ya los chavos o sea en realidad es más de chavos que de chavas pero también hay chavas que le entran al fisiculturismo se ponen así no match se ven así bien marcados y esos qué jale tienen la neta es que qué jale tienen sí están bonitos diría Lulú están bonitos están bonitos casi no los veo casi no los he visto ay sí ay sí no digo no está nada mal prefiero prefiero a otros de hecho hay algunos este coach de entrenamiento o o este nutriólogos que lo hacen entonces también ellos ya empiezan a encontrar este ya segmentan por así decirlo y entonces a la gente que le gusta o algo pues ya se van a su instagram y ya conocen un poco más de de esa persona ¿no? por supuesto una red una red te puede jalar a otra ¿no? así es porque hay gente que es a lo mejor no está tan fortalecido pues en otras redes y lo hemos visto aquí tuvimos por ejemplo a este Carlos Eduardo Rico que en sus redes de Twitter y de Facebook pues como que no jala mucho pero en TikTok de hecho él sale con su hijo ¿no? sale con su hijo exactamente entonces tuvimos también a Carlos Bonavides que igual tú lo ves en Facebook con otras redes y pues no no jala y pues por supuesto que tiene mucha gente muchos seguidores en TikTok entonces se puede hacer lo que dice Lulú jala de una red a otra y ahí te vas fortaleciendo ¿no? pero bueno oye Lulú padrísimo haber platicado contigo antes de despedirnos pues recuérdanos tus redes ¿no? está bueno TikTok Lulú Ortega 8 debo admitir que Instagram no lo utilizo mucho ya prometo ya empezar y pues Facebook está como Lulú Ortega ok exacto oye pero también resaltar mi querido Marito que ella se dedica a este tema ¿no? de las redes sociales así eres este si parte de tu trabajo es hacer esto ¿no? Community Manager así es seguimiento de redes y generación de contenido orgánico que es como que lo lo ideal sin pagarle a las redes sociales pero sí este para hacer visual tu marca tu negocio o lo que tengas ok perfecto ok está padrísimo oye y también pues de una vez este el otro negocio que tienes de spa ah también hacemos a eso todo lo que todo lo que tiene que ver con belleza microblading que es lo que más me piden faciales corporales ¿cómo se llama? An Lu A N N L O U Makeup A N N L O U Makeup L O U Makeup métanse ahí también y síganla para que pues vean también todo lo que ofrece Lulú en su spa pero ¿qué dices? ¿qué es lo que más te piden? ¿cómo se llama? microblading ¿qué es eso? es de las cejas es como un con un este un tatuaje se llama ah ok ceja pelo a pelo ok o sea es muy natural ah ok ok se van haciendo vellitos y entonces parece que que es una que no está tatuada ni nada se ve muy natural las chicas lo piden muchísimo ¿tú lo traes? ¿esto es para chicas que no tienen ya ceja? que no tienen ceja o si tienen para que se vea bien formadita como si estuviera este maquillada para que se vea más poblada yo por ejemplo no tengo nada de ceja ajá y tengo el trabajo ok tengo el microblading mira muy bien también Lito también oye ¿por qué no nos hacemos eso Lito también? también a los hombres se les hace y se ve muy natural yo sí tengo ceja pero podría tener un poquito más el chiste el chiste mi Lito es que te la quites te la mates y luego ya te hagan eso ah bueno ok perfecto qué necesidad sobre eso se trabaja oye estaría padre ¿nunca has subido de tu trabajo TikToks? o sea por ejemplo ir grabando y cómo quedan sí subí dos más que el trabajo como tal porque a veces a las chicas que se les hace el trabajo no les gusta este en redes ajá pero sí mostrando mi lugar sí lo he subido y hacemos también tatuajes y hay un video de ahí así la subimos haciendo el chico haciendo el tatuaje en la espalda entonces sí órale vamos a hacernos un tatuaje Lito ya me quiero hacer todo vamos a hacernos un tatuaje un bleeding tomamos un curso de TikTok faciales también lo que sea hace falta un facial ya nos dijo Lulú un facial oye pero ahí cómo le hacemos para que sea orgánico y no paguemos no así tienen que pagar bueno muy bien oye pues ahí está que la sigan que le den like a su página la página sí está precisamente en el spa y la pueden seguir me queda Lulú Lulú Ortega en TikTok ahí la van a poder ver oye vamos a hacer para el próximo programa Lito la próxima vez que esté Lulú con nosotros ¿por qué no hacemos de verdad un TikTok con ella? va me late uno o varios bueno los que podamos primero vamos a ver uno y vemos qué tal jala igual y no jala va me late me late me late me parece bien hacerlo hacemos uno ¿cómo se llaman esos que hacen? se llaman dúos ¿no? dúos ahí cómo se hace grabamos primero nosotros y luego tú ¿cómo es? o al revés o al revés sí nosotros tendríamos que esperar tú ya tienes dúos predeterminados yo tengo dúos he hecho dúos con otras personas y me han hecho dúos ok entonces nos metemos ahí vemos qué dúo lo jalamos y a ver qué pasa perfectísimo muy bien y ahorita terminando esto voy a subir el TikTok bueno hablando voy a subir uno a ver qué tal me queda y si les gusta me dan like o no es que a mí me gusta mucho de los efectos hay uno que ahorita salió no sé si sea nuevo lo vi que es de barba cómo te ves con barba cerrada entonces lo voy a subir para que lo vean hay muchos efectos esa es otra parte buena de TikTok porque tiene muchos efectos unos son muy divertidos y otros son ya les hacen hasta los audios para esos efectos también bueno pues ahí está ahora te lo subo prometido está lo firmo y lo cumplo díganos a nosotros también Lito diles a la gente que nos sigan aunque sepa a ver si llegamos a los fin de aquí a fin de año por favor tengo 51 para subir a 52 sígame en TikTok cuando vayas a hacer tu video nada más pon hashtag para ti for you fe y p para este viral y con eso también vas a tener vas a aparecer en los para ti y ahí la gente te va a ver más a ver déjame lo pongo a ver déjame déjamelo grabo porque ya se me olvidó es for you ve la repetición hermano ve la repetición de este video es for you ¿no? nada más así hashtag for you para ti f y p y viral f y griega o y latina f y f y p son de las que más de los que más este visualizaciones tienen y con eso vas a empezar a aparecer en para ti ah ok entonces pero todo va junto ajá hashtag puedes hacer una separación pones otro hashtag y pones esa información hashtag y así o sea que la descripción de tu video tenga esos hashtag hashtag for you hashtag para ti hashtag este fit fit f y p ok ok perfecto ya lo tengo ahorita lo subo con esos tres hashtag a ver qué onda mañana me vuelvo viral varito ya con estos seguro pero que esté bueno tu video haces el de tu cabeza en mi hombro y te pones todo sexy no no manches no 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 ese después tal vez en dos tres meses ahorita ya este empezar a ejercitarnos para que por lo menos esté delgado ¿no? porque ahorita no no va a ser diferente a lo mejor si le gusta y se hace viral también claro también 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 los gordibuenos tenemos nuestros seguidores ahora soy curvy los curvys muy bien muy bien perfecto muchas gracias estamos ahí platicando para para ver cuando hacemos nuestro tiktok y mi querido Lito mañana tenemos a pues más o menos igual Daniela Malanco ¿no? que vamos a platicar igual de de la imagen exactamente mañana no se pierdan los sobrevivientes tenemos a Dani Malanco con nosotros estilo y imagen como te ven te tratan es lo que dicen ¿no? entonces mañana vamos a platicar de esto agradecemos a Lulú gracias Miquel Lulú muy relajada plática muy bonito gracias esperamos tenerte pronto por acá Marito muchísimas gracias gracias a ustedes hasta mañana bye 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 bye